Puedes hacerme a tu antojo, con solo verte voy a estar contento No quiero saber lo que sería de mi si tu no estuvieras conmigo Todo es simple en este mundo, nada me importa cuando estoy contigo He llegado a amarte tanto, que te apoderaste de mis pensamientos Pienso en ti a cada segundo, que también eres dueña de mi tiempo Suave el roce de tus labios, hermoso aroma en tu cabello Dulces besos que me has dado, sinceramente me elevas al cielo